Con diferentes acciones que anuncian el desarrollo, los gobiernos federal y estatal han puesto los ojos en la costa michoacana e invitan a la iniciativa privada a hacer lo propio de los 230 kilómetros de playa. Y es que en los últimos discursos, tanto el gobernador Silvano Urioles Conejo ha sido reiterativo en destacar esta región, que a Severa es una de las más ricas del Estado y con las mejores y más hermosas playas del Pacífico, razón por la cual puntualiza que se le debe dar atención para que se aproveche adecuadamente el potencial de desarrollo, con ello transformar la situación de pobreza y miseria que viven nuestras comunidades en dicha región. Considera inaceptable que aquí la municipio con una superficie territorial que representa el 50% de un territorio de un Estado como Colima tenga niveles de pobreza extrema que rebasan el 80% de su población, situación que es uno de los retos a transformar en el corto plazo. Y en esa ruta, el mes pasado, la Administración Estatal decretó la Comisión para el Desarrollo Sostenible de la Costa Michoacana, que, según dijo, trabajará en programas transversales para su municipio. Asimismo, el presente mes se anunció la instalación de tres estaciones navales de la Secretaría de Marina en Lázaro Cárdenas, Coahuayana y Aquila, como un paso más del programa de fortalecimiento de la presencia de la Secretaría en la Costa Michoacana. Este martes, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, promulgó la ley que crea las zonas económicas especiales y que tiene como finalidad detonar el desarrollo en los puntos elegidos del país y el puerto de Lázaro Cárdenas es uno de ellos. El mandatario michoacano aprovecha cada encuentro público con la iniciativa privada para convocar e invertir en dicho litoral, donde les garantiza que ya se trabaja en la seguridad pública y el siguiente paso debe ser la infraestructura turística. Debe decirse que esta ha sido una de las regiones más lastimadas por el crimen organizado y la disputa de territorios entre cárteles donde también surgieron los grupos de autodefensa, así mismo carece de todo tipo de infraestructura turística y en contraste se ha vuelto atractiva para quienes buscan la explotación de sus minas de fierro, plomo, zinc y plata.